...pues creo recordar que estaba recién llegado a... ...estaba en Madrid ya, había estado trabajando en el Soto de Viñolas... ...en el antiguo Soto de Viñolas cuando llegué a Madrid y luego estuve... ...me cambié a la venta de la Rubia... ...a quedarme con la cuadra de Philip Davenport... ...que fue mi profesor y mi maestro y estuve ahí... ...y creo que estaba empezando con mi cuadra en la venta de la Rubia... ...y por aquella época competías mucho... ...bueno, ahí no tenía mucho caballo todavía para competir... ...sí, competía con un caballo de Philip que se llamaba Vivaldi... ...y luego poco a poco ya fui trayendo más potros y ya empezamos a competir más... ...pero vamos, en aquella época no competía mucho, no tenía mucho caballo para competir... ...y ahora dónde estás... ...pues ahora estoy un poco telejinete, estoy en la venta de la Rubia... ...sigo con algunos clientes en la venta de la Rubia... ...luego estoy también en la Alameda del Pardo, tengo el... ...donde tengo los caballos, más caballos es en la Alameda del Pardo... ...y luego, pues me muevo, tengo alumnos en la Nueva Cartuja... ...y luego tengo también en otros sitios y bueno, moviéndome un poco... ...y sobre todo centrado en la enseñanza... ...sí, bueno, ahora sí, porque vamos, los alumnos casi todos me tienen pie a tierra... ...porque como tienen caballos ellos que compiten, ellos me tienen pie a tierra, me lo quitan... ...pero bueno, y ahora tengo un par de caballos aquí que empiezo a competir otra vez... ...que tengo un poco de ganas ya, sí, tengo ganas también... ...tengo gusto, centrar el gusanillo... ...cuando vienes a los concursos, centrar el gusanillo... ...pues muchas gracias... ...a vosotros, y en hora buena... ...los conocemos hace muchos años... ...que tengo una placa de ocio caballo al personaje más popular de la hípica... ...yo no me acuerdo ni qué es eso... ...deba a ser alguna encuesta que hiciste... ...una encuesta que hicimos, que votó la gente... ...y me tocó a mí... ...y fuiste de las personas más queridas en una de la hípica... ...pues fíjate si engaño a la gente yo... ...enhorabuena... ...gracias...